Hola, bienvenidos a Saddleback en Español. Nos da un gusto de que estén aquí celebrando este fin de semana con nosotros. Si es tu primera vez o ya eres parte de la familia de Saddleback, nos da un gusto de que estás aquí. Bueno, estamos a punto de celebrar una temporada muy bonita. Vamos a celebrar la Pascua, un tiempo donde podemos recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados y también celebrar esta nueva vida que tenemos en Él. Estamos a unas pocas semanas de celebrar la Pascua y quiero contarte un poquito de qué es lo que celebramos. Tal vez has escuchado de la Semana Santa. En la Pascua celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El domingo primero de abril vamos a tener una gran fiesta en la cual vamos a celebrar que Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino que también resucitó. Así que quiero contarte un poquito más de esto para que entiendas qué es lo que vamos a celebrar. Hace muchísimos años se celebraba también la Pascua y Jesús celebró varias Pascuas. Déjame leerte una historia en la cual estaban celebrando. Entre las personas que habían ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, había unos griegos. Ellos fueron a un pueblo de Galilea para ver a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a contárselo a su hermano Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús comentó diciendo, ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre. Quiero contarte rapidito algo. A veces pensamos que la Semana Santa o la iglesia es solo para las personas religiosas, para las personas que están yendo a una iglesia constantemente. ¿Sabías que mucha gente que nunca va a una iglesia está más dispuesta a ir a una iglesia en la Semana Santa, en la Pascua? Y es una tremenda oportunidad para invitar a un amigo. Yo no sé si lo sabías, pero allí en ese pasaje que acabo de leer, había gente que dicen que eran los griegos, o sea, los que nunca iban a la iglesia, pero se acercaron a los que iban a la iglesia y les dijeron, queremos ver a Jesús. Hoy en día la gente alrededor de tu casa, tus vecinos, tu familia, tus amigos, están diciendo lo mismo. Queremos ver a Jesús en tu vida. Queremos ver a Jesús en tu iglesia. Queremos que alguien nos muestre a Jesús. Así que este domingo primero de abril, nosotros vamos a tratar de mostrar a través de nuestro amor, a través de nuestra celebración, a través de nuestros cantos, a través de un poderoso mensaje del Pastor Rick, vamos a tratar de mostrarle a la gente a Jesús. Es una buena oportunidad para que invites a un amigo, a un familiar, que tal vez está esperando ver a Jesús. Quiero que hagas dos cositas. Quiero que te lleves las tarjetas para que invites a un amigo y quiero que anotes el nombre del amigo al que vas a invitar en la tarjeta de conexión para yo estar orando por él esta semana. Invítalo y nos vemos este primero de abril a las dos de la tarde para nuestro gran servicio de Pascua, en el que vamos a tratar de que muchos vean a Jesús. Y también estamos emocionados de anunciar que este viernes vamos a tener un servicio especial para el Viernes Santo. No te lo pierdas. Va a ser a las 8 p.m. aquí en la refinería. Y recuerda, si quieres escuchar el mensaje totalmente en español, ve al lobby y recoge los audífonos. Que disfruten el servicio.